en el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos con todas las personas con todos los individuos y es el referente al nombre que es el nombre cómo está integrado cómo se fija y cómo se puede cambiar como primera medida debemos indicar entonces que el nombre es un derecho es un atributo de la personalidad así se suele denominar lo que significa entonces que toda persona por el simple hecho de serlo tiene esa posibilidad o sea tiene el derecho a contar con un nombre esto el desarrollo del principio de la personalidad y el derecho a la individualidad de que gozamos todos los seres humanos cómo está integrado el nombre el nombre en principio está compuesto de dos partes lo que habitualmente sólo solemos conocer con él como el nombre y el apellido o sea ese conjunto es lo que la ley conoce o denomina nombre la primera parte del nombre digamos que existe alguna relativa libertad en su fijación generalmente son los padres quienes al momento de registrar al niño en el registro civil de nacimiento indican o ponen esa denominación la segunda parte o sea el apellido corresponde a o está ligado con el tema de la afiliación en qué medida en que esa segunda parte o sea los apellidos deben corresponder con los apellidos de los padres existe una norma que dice que en principio debe ir el apellido del padre y en segundo lugar el apellido de la madre no obstante esta norma fue demandada de la corte constitucional y la corte en mi opinión con muy buen criterio determinó que no tiene por qué haber esa prevalencia del apellido del padre sobre la madre desde ese punto de vista dijo la corte entonces que si los padres no quieren acogerse a este orden que estableció la ley deberán ponerse de acuerdo en el orden que ellos quieren y si no se ponen de acuerdo deberá acudirse a un sorteo no obstante la corte definió esa decisión al legislador quien tiene un plazo hasta junio del 2022 para pronunciarse sobre el respecto en tercer lugar cómo se cambia el nombre en principio cambiar el nombre en sus dos partes es una cuestión relativamente sencilla se puede hacer por una vez dice la norma y mediante una escritura pública o sea la persona que quiera cambiar su nombre o su apellido a través de una escritura pública lo puede hacer no obstante aquí también ha habido una manifestación de la corte constitucional en el sentido de que eventualmente el nombre se puede cambiar más de una vez se podría cambiar dos veces por ejemplo en el caso de que esa segunda oportunidad corresponda a fundamentos de orden constitucional o sea cuando haya una motivación fundamental para tener que hacer ese cambio del nombre en esta segunda ocasión pensamos que por tener que invocarse motivos de orden constitucional ya el trámite no puede ser por una escritura pública sino que necesariamente deberá corresponder a un trámite judicial eso es entonces el nombre esa es su composición y esas son las formas como el nombre se puede cambiar por lo que necesitan el trámite siоров